Un día muy especial Hola que tal amiguitos El día de hoy me van a acompañar a mis Olimpiadas de Inglés Hoy me toca ir a representar mi colegio Y ustedes me van a acompañar, o sea, ustedes van a ver todo lo que va a pasar Por aquí tengo mi outfit, que es una camisita Estos jeans, de tabla, estos tacones Quédense para que me los vean pues ¡Oh my God! Bueno, ya llegué a mi colegio Estoy esperando que me venga el sniper para irnos Yo les voy a estar gustando todo Bueno, y yo estoy aquí apoyando a mi hija Esperamos que nos vaya bien Por aquí ya me estoy subiendo con mis compañeras al carro Ya saben, cero nervios, hay que darla toda Dios mío, señor Sándome Uy, vamos a darles toda es toda Ya nos estábamos bajando del carro Y por aquí nos estaban pidiendo nuestros datos personales Por aquí mi cara de nervios porque yo soy bien nerviosa Ya estábamos entrando al salón de eventos Por aquí estoy yo con mi amiga Por esta mesa se encuentra uno de los jurados Aquí está una de las participantes Que por cierto, es súper buena también Ya nos tocó a los otas Les cuento que yo estaba súper nerviosa Y en mi cara lo pueden ver ¡Auxilio! ¡Socorro! Por aquí nos estábamos acercando para colocar la pista Y luego de una larga discusión Terminó pasando ella Yo como siempre súper nerviosa Pero para pasar el nervio me puse a bailar Y luego de una larga discusión Lo que estoy muy contenta de la pista Es que estamos repartiendo el nervio me puse a bailar Y luego de una larga discusión Trabajando un buen tiro Y luego de una larga discusión Mis amores, les cuento Yo soy demasiado sentimental Y yo al ver que mi mamá estaba llorando También me entró el sentimiento a mí Y yo comencé a llorar también Yo también estoy llorando Yo de una fui a abrazar a mi mamá Porque esto fue gracias a ella Y a todos los que me apoyaron Y creyeron en mí Yo también estaba llorando De la emoción ¡Suscríbete! 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 ella fue la chica que quedó en el segundo puesto por aquí yo no me había creído que me había ganado un premio y estaba súper orgullosa porque iba a dejar el nombre de mi sede en alto y yo lo que quería era llevarme ese premio porque no quería defraudarlos la verdad es que estoy muy agradecida con Dios y por todo lo que me está dando y este trofeo es uno de los primeros que ustedes están viendo porque van a llegar muchos más aquí se están tomando fotitos conmigo, aquí están todos los integrantes y todos los participantes los niños se querían tomar fotos con nosotros y por supuesto que yo accedí enseguida porque yo los amo a ustedes bueno yo estoy súper contenta porque quedé en el primer lugar y este es uno de los primeros aquí llegué a mi sede y todos estaban aplaudiendo, la verdad estaba muy feliz mi papá siempre me acompaña en todos mis logros pero esta vez no pude estar presente así que me deseó éxitos y bendiciones a distancia mi abuela también estuvo en llamada deseándome éxitos en todos mis proyectos fue muy lindo y agradezco por la hermosa familia que me ama y me apoya mucho gracias, los amo esta es felicito mi reina hermosa esta es mi hermosa anda mi reina hermosa la vida, la vida la vida